Hola a todos, siguen apareciendo maletines repletos de papeletas, van por 182, de eso hablamos a continuación en EF Radio. Hola que tal gente buena, la cantidad de maletines electorales sin contar en las bóvedas de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado continuó en aumento, esta tarde la oficina de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones confirmó que se encontraron 8 maletines adicionales de los cuales 174 ya habían sido informados, lo que aumenta el número a 182, eso es increíble, el contenido de estos maletines aún no ha sido investigado, inventariado y en conferencia de prensa más temprano el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, insistió en que el resultado de la contienda o de las contiendas no debe ponerse en duda en estos o con estos hallazgos. Dentro de las características, una cosa es transparencia, otra cosa es desorganización, transparente es, desorganizado también. En la desorganización que tenemos, estamos tratando de organizarlo con la misma transparencia, porque vuelvo y repito, durante todo el proceso había representantes de todos los partidos. ¿Por qué está desorganizado? Quizás porque era demasiado, quizás por el cansancio, a las dos de la mañana ir con un maletín y ponerlo cuadradito, a veces no es lo que queremos, queremos tíralo ahí y ajanca que estoy loco por irme a dormir. Esas cosas pasan, naturaleza humana. Yo decirle negligencia, bueno, lo que sí hubo fue falta de organización y eso lo sabemos, el uno sacar una paleta y estar detrás de la paleta tres maletines que no debieron estar allí porque estaban pendientes de contabilizar, definitivamente es falta de control de inventario. Ahora, lo que sí es cierto es que ese maletín llegó porque corrió por un curso de transparencia, de que el método de desconfianza de nosotros lo llevó ahí. No llegó solito con un solo evento y no lo verifiquen en este, verifiquen los últimos tres, siempre cierra 100%. Si es el 100% de los votos emitidos contabilizados, nunca, eso nunca ha ocurrido, pero hay que cerrar con el 100% distinto. En antaño, antes de la máquina, con las actas manuales, se cerraban los colegios. En este caso, cuando fuimos a entrar manual, lo que la máquina no contó, el sábado, se recordarán, y vamos a empezar a dar los resultados, se tuvo que cerrar en cero, 101 precintos, porque las actas contabilizadas manuales no cuadraron. El artículo 10.8 de la ley habla de resultados parciales o preliminares, pero es preliminar. La comisión no ha certificado ningún candidato como ganador. Lo que se haya utilizado la certificación, que hay que emitirla para unas funciones particulares. Lo correcto es que la página A va a aparecer, donde dice evento, todas aparecen debajo, escrutinio. Y el escrutinio se va actualizando según se van descargando las actas de los precintos que se van terminando. Escrutinio es como si fuera el evento, pero dura dos, tres o cuatro semanas. Amigos, siguen apareciendo maletines. ¿Qué pasará? Esto pone en juego la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, un ente muy importante en nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que esto se resuelva ya. Esto es Efe Radio, radio en tu red. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco. Y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua. Abierto todos los días, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park. 4 calles, al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000.